Música Muy buenas, amigos he estado por aquí andando como podéis ver, ¿no? y os quería enseñar una araña espectacular, se ha hecho un nido, ¿no? pero una araña grande grande bueno, no es tan grande como una tarántula, ¿no? pero es grande, vamos y os quería enseñar eso porque es que es espectacular y nada vamos a enseñarla no sé qué raza es ni nada, solamente enseño lo que veo y vais a ver la araña que he encontrado no le voy a hacer daño ni nada la vamos a grabar solamente para que la veáis y ya está vosotros mirad, ¿eh? a ver si se ve bien mira qué bicha mira lo que tenéis ahí, ¿eh? mira qué bicha mira, 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 mira chaval sí, grandísima la tía guau, cómo ataca la tía ataca, 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 ataca guau mira qué chula, ¿eh? la veis, ¿no? guau fijaros, fijaros fijaros qué grande que es la tía es súper grande, ¿eh? mirad qué chula, macho joder increíble, tío oh, mierda increíble la he visto, ¿no? chulísima esta es la más grande que he visto aquí sale, aquí sale mira cómo muerde, mira cómo muerde mira cómo muerde mira cómo muerde mira cómo muerde la tía oye, oye, oye guau, chaval mirad qué bicha, ¿eh? mirad qué bicha mirad qué chula, ¿eh? fijaros dónde está, ¿eh? fijaros dónde está la tía ahí está la tía, fijaros, ¿eh? mirad, 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 mirad es chulísima ahí se ve qué chula que es chula de que está bonita, ¿no? tiene ahí dos ojos los dientes los dientes delanteros y la verdad es que es grande grande, ¿eh? fijaros las patas que tiene fijaros fijaros las patas qué largas que son pero qué grande que es, ¿eh? fijaros, ¿eh? si me muevo se va, ya verás si me muevo lo que pasa es que aquí es guapísima, tío guapísima guapísima, guapísima no le vamos a hacer nada ahí va, ya se ha metido le vamos a dejar donde estaba ya está donde estaba pero la vamos a enseñar es chulísima la tía, ¿eh? mira cómo muerde me muerde el palo oye cómo muerde, oye cómo muerde se defiende qué chula pues ahí está dentro dentro de su casa mirad, 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 ¿eh? mirad qué bicho, tío qué araña más bonita fijaros, es grandísima pero grandísima qué chula habéis visto, ¿no? yo me he quedado alucinado nada, estaba andando y y la verdad es que he visto el hueco y digo, esto es de araña y la he estado mirando y es que es espectacular, ¿eh? es grandísima color así marrón, dos ojos ocho patas, me imagino como todas las arañas tienen ocho patas creo yo, si no me equivoco y es increíble no sé si habéis visto tiene un palito pero no hemos hecho daño solamente para que salga para que la solamente le hemos dado un poquito así para que la podáis ver y los dientes de delante así, ¿no? mordía el palo pero nada, está bien la vamos a enseñar un poquito más y la dejamos tranquila en su sitio y viva y a su aire y así es como tiene que ser la enseñamos y la dejamos y mirad lo que tenemos ahí mirad qué bicho más chulo va justo a la araña ya verá, ya verá como lo vea mira qué bicho más chulo también justo al lado de la araña como la pille la araña vamos, se lo come a ver si lo vemos ahí está, ahí está, ahí está a ver si se lo come se lo come, se lo come, se lo come no se lo come ahí se ve la araña ahí no sé si se ve un poquito mirad la tía a ver si sale aquí está, aquí está aquí está muerde, 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 muerde no quiere salir mirad qué pedazo de araña oye cómo se mete pero qué chula de vídeo qué chulada de araña ya no vamos a grabar más espero que la hayáis visto bien es una pedazo de araña increíble, ¿no? muy chula, muy bonita así que nada luego os enseño más cosas aquí en este canal estamos grabando aventura grabando un poco de lo que veo lo que hago lo grabo, ¿no? cosas chulas y nada, en contra de esta araña la hemos dejado donde está sin hacerle daño y seguimos la marcha ¡adiós! muy bonita la araña y nada, en contra de esta araña